Muchos cristianos de nombre están relinchando como que fueran caballos viejos porque no les gusta la palabra de Dios Ese ya no es problema de Dios ni tampoco es problema mío, ese es problema de la gente Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Por respeto a Dios se puede poner de pie, mi hermano Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Búsquelo despacito Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Le voy a pedir su fina y amable atención ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Vamos a empezar todos juntos y después nos quedamos un momento ahí en lo que Dios sabe Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Todos Muy bien Lo leemos en el nombre de Jesús y dice su Biblia y la mía así Desechando pues toda malicia y que más Todo engaño y que más Toda hipocresía y que más Toda envidia y que más Todas las detracciones que ese engaño Siempre Conoce a usted cristianos envidiosos No conoce ningún cristiano envidioso Que tantito que aquel hermano empieza a prosperar Y en vez de contentarse con aquel Lo empieza a ganar de que manera lo baja ¿Sí? Conoce a usted cristianos Como dice aquí Pedro Cristianos Hipócritas Fíjese mis hermanos que el día de hoy quiero compartir este tema Y no vamos a hablar de otra cosa más Que de la hipocresía ¿Estamos? Los que más enojados se van a ir para sus casas El día de hoy Son los hipócritas Y los que más felices se van a ir para la casa Es la gente sincera Mis hermanos Muy bien Y esto apenas empieza Hace unos días hermano venía en una camioneta Y de repente el sugerente tenía camioneta Venía escuchando una alabanza Una alabanza Yo creo que usted ha escuchado bien bonita Aquí hay alabanza que dice Sinceridad Dios está pidiendo de su pueblo Sinceridad Pero luego dice el cantautor de esa alabanza ¿De qué te sirve orar y orar Si en ti no hay Sinceridad ¿Escuchó hermano? ¿De qué le sirve que usted venga a tirar mocos a la alabanza? ¿De qué le sirve que usted venga con apariencia? ¿De hipócrita diciendo? Señor te amo Si usted sabe perfectamente Que lo que hay en usted No es sinceridad Si no es hipócrita Aleluya 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 ¿Cierto o no se puede evitar? No se puede evitar Claro que se predica que los chismosos Y de las chismosas Más chismosos hay en la iglesia Pero sí Podemos evitar ser nosotros Estos chismosos de la iglesia No se puede evitar que haya gente hipócrita en las iglesias porque triste lamentablemente por más que se predique y se enseña lo que más hay en las iglesias es gente hipócrita y los que no dicen amén posiblemente son los hipócritas porque probablemente no dicen amén no se puede evitar que haya gente hipócrita pero si puede evitar que haya gente hipócrita en las iglesias miren mis hermanos estas palabras son interesantes ¿saben por qué? porque muchas veces el amigo no viene a la iglesia ¿saben por qué? porque se da cuenta de cuenta gente hipócrita que viene solamente a calentar una silla a las iglesias y muchas veces todavía la gente dice ¿por qué será que mi vecino no viene a la iglesia? ¿cómo va a venir tu vecino a la iglesia? si se da cuenta que eres un hipócrita que solo cuando vienes a la iglesia vienes con cara de cristiano con cara de santo pero tu vecino te conoce en tu casa que sigue siendo el mismo que es un hijo a veces el amigo viene a la iglesia con intención de encontrar gente que lo ame gente que lo aprecie lastimosamente lo que el amigo encuentra muchas veces en la iglesia es gente hipócrita gente que por enfrente Dios le bendiga hermano bienvenido a la iglesia Dios le bendiga eso se lo dicen en su cara pero cuando ya no están se lo tomen en sus espaldas Dios le bendiga hermano Pastor eso se lo dicen en la cara a él pero cuando están en sus casas se lo están arretando revés y derecho y cuando viene a la iglesia Dios le bendiga hermano Pastor todavía con una gran sonrisa hermano diabólica ya basta de hipocresía ya basta de hipocresía ya basta de hipocresía hermano mire cuanta gente viene a los altares papito te amo papito te amo papito te amo me imagino que llega Dios en el cielo que mentirosa e hipócrita eres si me amas porque no vienes a los cultos hello cuanta gente hipócrita papito te amo estoy agradecida contigo dice Dios mentiroso hipócrita si tanto lo amas y si tanto estás agradecido con él porque no vienes cuando hay cultos en la iglesia porque te apareces solamente cuando te rompa la gana ¿sabes por qué? porque eres un hipócrita porque si verdaderamente estuvieras enamorado de Dios si verdaderamente lo amaras como tú dices que lo amaras serías el primero que estarías en la iglesia pero siempre lo amas de Jesús tengamos cuidado con la hipocresía la hipocresía es un pecado que lo sigue constantemente cada día ¿qué es la hipocresía? ¿qué significa la palabra hipócrita? aunque se oye chocante aunque se oye cajante se oye brusca, pésima como usted le quiera llamar es cierto la palabra hipócrita se oye fea pero la palabra hipócrita significa alguien que finge ser lo que no es ¿quién es una hipócrita? alguien que finge ser lo que no es mi amor mi amor dice el hombre a la mujer mi amor te amo hijo del Dios lo más hipócrita si la ama porque la traicionas mi amor dice la mujer te amo solo cuando sale porque después ya no le quiere dar nada porque después ya no le quiere dar nada porque después ya no le quiere dar nada si lo amas si lo amas porque lo traicionas cada que viene una fiesta a esta tierra si lo amas porque celebraste navidad porque celebras noche buena porque celebras día de la madre porque celebras todo ese razonal mentirosa hipócrita ya Dios está cansado de tanta hipocresía no ser más ya Dios está cansado de tanta hipocresía impócrita es el que finge ser lo que no es igual que el que finge ser cristiano y no lo es cuanta gente no finge ser un hijo de Dios si no lo es porque dice el apóstol Pedro que muchos profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan siendo nominables y reemplomados ¿de qué te sirve que tú digas que eres un cristiano si tu conducta tu comportamiento dice lo brutal amén amén cuando se predita se mira quien es quien porque cuando están las alabanzas la gente por poco brinca patalea y algunos hasta que empapas a abrir cuando estamos todos todo está calentando problemas cuando viene la palabra se les empieza a tocar y sabe que es lo más triste lamentable que hay gente hermanos hay gente que me pensé que esto hay gente que dice hermano si te va a decir las cosas te digan que soy invitada porque a mi me gusta que me digan la verdad que te invitaran y si te gusta que te digan la verdad porque te estás enojando ahorita el apóstol Pedro se da cuenta del problema que estaba en esta iglesia el apóstol Pedro le hizo el problema y Pedro se da cuenta que aquí en esta iglesia había envidia había falsedad y había hipocresía y Pedro se da cuenta por eso le dice a esta iglesia desequen toda esa envidia desequen toda la mentira y desequen toda la hipocresía y ahí no se está cansado de tanta hipocresía dice la señora señor señor te amo te amo te amo y si amas a Dios mentirosa ¿por qué no amas a tu hermano? mentiroso si dices que amas a Dios ¿por qué no amas al que está a tu lado? si el Señor te ha bendecido dale palma dale palma otra vez mira al que está a tu lado y dale una sonrisita fuma un soporte a mí no me vengas con cuentecito diciendo que amas a Dios y tienes un hermano que te cae mal no seas mentiroso hipócrita para que digas que amas a Dios tienes que amar al que está a tu lado no importa de dónde es de qué congregación viene cómo se llama quién es a mí no me importa eso dice Dios en su palabra en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 15 dice Dios si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso ¿te oyendo? si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano al que ve cómo va a amar a Dios que no lo ve y aborrece a su hermano ¿qué no va a amar a Dios? uy Dios cómo me cae mal esa aburrida cómo me choque esa aburrida y así vas para el cielo engañas a esa abuela así no vas para el cielo y no dice es que saber por qué mi sangre no convenio por la de esa aburrida saber por qué mi sangre no convenio es que saber qué tipo de sangre tiene usted tal vez tendrá sangre de sapo de inmato de tacuaseño de monja qué tipo de sangre tiene usted saber por qué mi sangre no convenio y mi sangre no convenio ¿sabe por qué su sangre no convenio como esa gente? porque todavía sigue siendo el mismo cascarón viejo que todavía está ganando hermano porque cuando el cristiano la persona ya fue transformada y lavada con la sangre de Cristo dice Jesucristo al que te maldice bendícelo y al que te hace un mal hace un bien y haciendo esto hasta que te arda la carne de vergüenza cuando ya fuimos transformados por Cristo no solamente amamos a nuestros hermanos amamos a nuestros enemigos si tienes una persona que te cae mal estás en problemas serios delante de Dios y eso nadie lo sabe solo Dios lo conoce pero dice la Biblia dice la Biblia Proverbios capítulo 26 versículo 26 hay gente que odia a su hermano y lo odia con disimulo pero su maldad dice la Biblia Dios lo saca a la luz en la misma congregación que tremendo versículo hay gente que odia dice pero odia con disimulo ¿sabe qué significa disimulo? disimular hipocresía como aquel que dice yo le bendiga hermana disimulando con una sonrisa yo le bendiga hermana pero en su corazón dice como no se muere esa vieja eso es disimular eso es disimular ay como no matan esa vieja es la antigua hermana bienvenida a la iglesia hermana disimula con una sonrisa pero dice Salomón pero su maldad Dios la va a sacar a luz en la congregación ¿dónde estamos ahorita? en la congregación yo por eso siempre he dicho hermanos aquí el avanza es la vida del cristiano es muy alta y hasta para cantar esos mentirosos son los señales yo te amo y el amor del señor lo mandará amando hermano si lo amas ¿por qué no le paga lo que le debe? gloria 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 se fue el gozo hermanos gloria se fue el gozo gloria 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 a caliente a caliente más caliente que el infierno ya basta de hipocresía ya basta de hipocresía si usted va a saludar salude el corazón si le va a dar la mano a su hermano hágalo sinceramente si le va a dar un abrazo hágalo sinceramente si le va a dar un beso hágalo sinceramente no igual que Judas que le diga hermana tremenda Judas gloria aleluya la palabra hipócrita significa alguien que finge ser lo que no es Jesús conocía esta palabra y Jesús sabe de esta palabra por eso de que me te diga esto en el capítulo 23 versículo 1 en adelante de Mateo encuentra usted más de 7 veces la palabra hipócrita 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 pero aquí Jesús le dijo esa palabra se la dijo a los fariseos quienes eran los fariseos era gente conocedora de la palabra pero no podía en práctica lo que conocían si un cambio conocemos la Biblia pero no la ponemos en práctica caemos en lo mismo que se llama hipócrita porque gente que para conocer la Biblia me ganamos sin grasa pero de que sirve que la conozcan sino la practica y más de 7 veces Jesús cita la palabra en el capítulo 23 de Mateo diciendo hipócrita 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 pero por qué Jesús le dijo hipócrita a los fariseos déjenme que le cuente esto en Grecia en el país de Grecia a cada año se celebra una fiesta que se llama la fiesta de los hipócritas en esa fiesta cada quien usa una máscara conforme al papel que va a jugar es decir que si se va a vestir de caballo pues es obvio que se tiene que poner una máscara de caballo si se viste de demonio pues es obvio no entiendes hermano entonces por eso Jesús conocía de esa fiesta por eso le dijo a los fariseos hipócrita porque Jesús sabía quien era un hipócrita pero en esa fiesta la gente usa una máscara pero no es la máscara si no es quien está atrás de la máscara y en las iglesias hay un montón de cristianos enmascarados mire el que está a su lado a veces le pega un chipotazo mire lo de repente tiene la máscara se pone la máscara mi hermano yo me imagino que cuando entran a la iglesia tengan la máscara de Dios lo haya prendido afuera y se ponen la máscara de santo ahí viene el hermanito él le bendiga hermano ahí viene el hermanito yo le bendiga hermano las apariencias se engañan mi hermano él le bendiga hermano ajá si que bonita pero moleste esa señora fuera de la puerta insultela dígame algo ajá se le despierta el demonio que lleva yo soy cristiana pero no me moleste oiga usted porque no me moleste yo soy cristiana pero mi machete no es cristiana oiga usted así que cuidado no me moleste acuérdese quien era yo antes hijo del diablo enmascarado yo soy cristiana dice la señora pero no me moleste acuérdese quien era yo antes y a mi que le importa quien fue usted antes olvídese si fue ram o fue burlín o fue mandal olvídese en el pasado la biblia dice de modo que si alguno esté en cristo muera la escritura es las cosas viejas pasaron de aquí todas se le hace muera ese es el problema que hay un montón de gente enmascarada de las iglesias se abasta de hipocresía mis hermanos por eso jesucristo le digo en el capítulo 23 capítulo 1 en adelante los fariseos le digo escriba sin fariseos hipócritas ustedes por fuera se muestran blanco pero por dentro le digo jesús están llenos de huesos podridos parecen sepulcros blanqueados le digo jesús que se muestran hermosos por fuera pero por dentro apestan la inmundicia jesús fue claro para predicar en la iglesia y así hay gente hermanos que viste de apariencia tiene la apariencia miren cuánta mujer hipócrita que cuando viene a la iglesia se busca la falda más larga que tiene para venir al culto pero va a llevar en su casa con un suychorcito que parece que en calzón anda hipócrita sin vergüenza ay es que me chuca el oro es que mañosa no le estoy diciendo que no se vista recientemente se mira hermosa una mujer con falda larga se mira elegante pero de que sirve que traiga arrastrando la falda y tapiando el piso con la gran falda si en su casa todavía se pone chorre se pone pantalón hipócrita aleluya gloria a dios 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 que basta de hipocresía que es eso que cuando viene a la iglesia la hermanita con su blusita que es la bonita la hermana su blusita aquí pero vaya a ver en su casa un hilito mire hermano de gracia de un hilito con una gran pechuga de una espaldota de tortuga pelada gloria que es eso hermanos gloria el hermanito en el culto con su pantalón su camisita vaya a ver al viejo mañoso en su casa enchorado y sin camisa con la panza peluda y pelada que desgracia de cristianos gloria hipócritas porque cuando vienes a la iglesia vienes con una apariencia de santo con una apariencia de cristiano ya basta de hipocresía hermano te traen una buena noticia y la buena noticia es que dios a quien yo le sirvo no solamente está en el templo encerrado en cuatro paredes dios está en tu casa dios está en el río dios está en la misma dios está afuera dios está adentro no vengas a la iglesia con hipocresía dios está en todas partes que es eso que cuando vienes a la iglesia vienes con conducta de cristiana en la calle dios de una murgada todavía te pinta como que fueras payasa pero cuando viene al altar su hermanita su vestidito sus zapatitos dios yo le pedí mi hermano pero de repente usted la mira ya comprando en el mercado pura prostituta en pantalonada con licra pura payasa con la cara de colores como que fueran ojos de mapache borrado por aquí rojo por aquí no sé qué tanto color mi hermano y yo no sé quién es la hermana que canta y todavía le dicen hermanas hijas del diablo todavía se trae a decir la hermana conoce conoce esta vieja mañosa que se pinta la cara allá afuera conoce o no conoce conoce así son los payasos de olivo y el pastor muchas veces se da cuenta que tiene payasos en la iglesia y así la sube a la tarde otra hipócrita igual que ellos levanta un montón de hipócrita mire aquí en la vieja de hipócrita ya está revieca tiene como 75 años hermano y mire la cabeza negra y dónde están las camas hipócritas dónde están tus camas qué qué quién te corren cuando ya estás vieja yo no sé si usted se habla porque está sola porque hay gente que están carotones y están dentro de la iglesia pero dígale que está sola si te lo vas diga que tu papá se llama diablo dígale poquitos pero estás a dos bueno me gozaba y me decía ¿saben por qué? porque hace cuatro o cinco días estuve en una actividad y me mandé cinco mil personas yo miraba este poquito y le dije gloria a Dios porque hay que aprender a estar con bastantes y estar con poquitos ¿verdad? te digo no te hipócrita te hermana si ya está el hermano viejo digo no se nos aglen viejo digo David joven fui y él el hermano digo ya soy anciano en principio reconoció que era vieja así que si te haces viejo reconozca que es un viejo y entre más viejo debes de respetar el amor entre más viejo ganes el respeto entre más viejo más respeto ¿qué es eso que arranca las caras? mi hijo ¿será que me saca las caras? voy y el otro lo va a dejar un pelón hombre si la cabeza se la tiene blanca eso se fue creciendo mi anhelo hermano mi anhelo y ya Dios me lo está concediendo hermano pero mi anhelo es que Dios me hirve de esta tierra con mi cabecita blanca ¿tú me acordó mi hijo? chulo señorías porque dice la vida que las caras son morras delante de Dios ¿cuál te hipótesis? mire hermano ahí vienen las hermanas al puño aquí no la he visto hermano pero allá con unos grandes tacones unos grandes tacones porque como está chaparrita quiere verse camionas unos grandes tacones que cuando camina cruza las patas como que ahora chucha recién pared ¿pa' qué quiere verse el gran de alta si es chaparrita hombre no sea hipócrita Jesucristo dijo por más que te afane no puedes añadir un codo a tu estatura si no la hizo chaparra chaparra está bueno dígimos de hipocresía aprendamos a vivir sinceramente aprendamos a hacer las cosas como Dios quiere que se haga jesucristo le dijo a los fariseos escriba si fariseos hipócritas ustedes se cuelan el mosquito y se cargan el camello ¿saben por qué? porque en los tiempos de la ley el animalito que tenía más de cuatro patas no se podía comer y el mosquito tenía más de cuatro patas no se podía comer el animal que tenía pezuña tampoco se podía comer y el camello tenía pezuña no se podía comer pero Jesús se dio cuenta que el mosquito que era aquel animalito lo estaban haciendo a un lado y el camello bien que se lo estaban pagando y eso mismo pasa en la iglesia como aquella hermana que dice yo antes dice la hermana antes miraba novela hoy ya no mira novela y de que sirve que no mire novela si se está comiendo viva su hermana ay no dice el señor ay no yo no como carne de coche porque eso es agominable y de que sirve que no comas carne de cerdo si cuando pasa una mujer con minifalga se te chispa los ojos mirándome las piernas y las mirándome mañoso cuelas el mosquito y te tragas el camello está bueno aunque no está bueno para mí está bueno es que se hipocresía hermanos la hipocresía es cuando uno finca a ser lo que no es hermana hermana si usted es cristiano aquí demuestra de afuera si usted dice ser hija de dios aquí pues también reluble de afuera que es eso que la iglesia se prende y afuera se apaga como que fuera luciérnaga los hipócritas no crea usted que van a entrar al cielo los hipócritas no van para el cielo si los hipócritas entraran al cielo entonces no predicarían los temas de la hipocresía entonces la misma no prohibiría la hipocresía pero quiero leerles este último versículo bendito sea vamos a los últimos versículos Mateo capítulo 20 vamos a ver el 25 Mateo capítulo 25 versículo este capítulo perdón capítulo 24 versículo 48 de Mateo Mateo 24 48 Mateo capítulo 24 versículo 48 versículo 48 versículo 48 versículo 48 versículo 48 lo tienen 24 versículo 48 de Mateo dice pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en ti les hablamos los que se apartan de los caminos de Dios y comenzar a golpear y comenzar a golpear sus conciertos y a una comedia viver con los borrachos vendrá el señor de aquel cielo en el día en que este no lo espera y a la hora en que no los afectice y lo castigará duramente y podrá su parte con los hipócritas que dice la Biblia ahí será el choro y el crujir de dientes yo de crujir de dientes es igual a infierno porque en el infierno se va a llorar y se van a crujir los dientes si todo este tiempo usted ha vivido una vida falsa hermano denle gracias a Dios si todo este tiempo usted considera que no ha sido una persona sincera que tiene que hermano si hay algo que Dios ama y aprecia en esta tierra es la sinceridad por eso dice en los capítulos 10 versículo 14 en adelante 28 acerquémonos pues a Dios con corazón sincero en plena certidumbre de fe y purificado vuestros cuerpos con agua eso es lo que Dios ama la sinceridad póngase de pie ese hermano yo sé que usted quiere que usted quiere seguir a escuchar las palabras bueno algunos sí mire nadie conoce su vida más que Dios y usted pero estoy seguro mis hermanos que esta palabra no ha venido en paz estoy seguro que más de uno esta palabra le hagan no importa qué daño te han hecho hermano aprende a perdonar lo que quisiera no importa qué tantas ofensas te hayan hecho aprende a perdonar tal vez mataron a tu familia tal vez te dieron lo demás te doli pero aprende a perdonar perdón a Dios porque Mateo 6 14 dice que si tú perdonas Dios te perdona pero el 15 dice que si tú no perdonas Dios tampoco te perdona padre muchas gracias tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filos eres el único que escudillas la mente y el corazón y pruebas lo más profundo que hay en nuestros corazones nadie conoce mejor nuestra vida padre bendito que tú el dador de la vida vamos hermano dígale Dios que nos ayude a ser sinceros y que saque de nosotros toda hipocresía porque con esa hipocresía no vas para el cielo si dices que amas a Dios porque no me sientes si dices que estás agradecida con lo que Él ha hecho porque no viene a los cultos si dices que verdaderamente lo amas porque no presentas tus ofrendas y tus dientes porque no seas mentirosa no seas hipócrita no ames como dices Juan de dientes a labios amemos en hecho y en verdad padre aquí estamos Dios amado yo soy el primero que te pido que arranques de mi toda hipocresía no permitas que eso entre en mi corazón que cuando eso quiere entrar a mi corazón padre que tu espíritu me haga entender para que eso sea desechado de mí guárdame de la hipocresía guárdame de esa basura padre eterno que esa basura no entre en mi corazón que si saludo que lo haga sinceramente que si hablo que lo haga sinceramente no de hipocresía padre eterno muchas gracias bendiga el pastor de este lugar Dios mío la iglesia la congregación la familia pastoral los hermanos presentes muchas gracias